Estamos Más antes de La Calle de San Diego Dándoles saludos a toda La comunidad de pesca Recuerden este 14 de junio A las 7 de la mañana Los esperamos Club de pesca deportiva y recreativa Dorados de Salina Cruz Con el cuarto torneo de pesca De surf fishing Si quieres ser ganador De 20 mil pesos No esperes más Inscríbete Inscríbete Buscanos en el Facebook Como Club de pesca deportiva y recreativa Dorados de Salina Cruz Oaxaca AC Danos like Y ahí te podemos transmitir Toda la información que gustes Mira nada más La hermosísima playa De San Diego En Santiago Bastata Puedes obtener capturas de 5 kilos para arriba Ya sean jureles, sierras Pargos Robalos Barriletes Chulas De todo un poco hay aquí en San Diego Los esperamos amigos Espero Su asistencia Estamos presentes Club de pesca deportiva Número 1 Salina Cruz Oaxaca ¡Adiós! Verde